Yo digo lo que pienso, yo digo lo que sufro, yo digo lo que siento, mis penas las acuso Yo soy un hombre pobre que no tiene dinero, no sé poner mi nombre, vivo de jornalero La tristeza más grande es ser el hombre pobre, porque no hay quien te alabe ni menciona tu nombre Sin embargo al que tiene todos lo andan cuidando, en gustos y placeres lo están acompañando A mi padre gobierno le falta la conciencia, al que tiene dinero le dan la preferencia Solamente la muerte estudió bien la ciencia, lleva ricos y pobres, ahí no hay diferencia Cuando se muere un rico todos lo están llorando, cuando se muere un pobre no hay quien vaya a enterrarlo Pero en el campo santo el orgullo se acaba, díganme quien ha visto calaveras plateadas A mi padre gobierno le falta la conciencia, al que tiene dinero le dan la preferencia Solamente la muerte estudió bien la ciencia, lleva ricos y pobres, ahí no hay diferencia